¡Queremos paz! ¡Queremos paz! ¡Queremos paz! ¡Queremos paz! El pueblo de Palmarito, Tochapan, en Puebla, pidió paz. Sus habitantes afirman que no todos los pobladores se dedican a robar gasolina. A pesar de formar parte del Triángulo Rojo Poblano, una de las zonas con más ordeña de gasolina en el país, según cifras oficiales. Para que queremos paz en nuestro pueblo y queremos paz con ellos. Es lo que nosotros le estamos pidiendo a ellos, que nos den un poquito de paz. Es lo único. Entre voces bajas, se supo que también marchaban para limpiar la imagen de aquellos líderes huachicoleros que les ofrecen esta alternativa como una fuente de trabajo. Simplemente los tratan bien como campesinos. La lideresa de la marcha, la señora Ileana, se refirió a Antonio Martínez El Toñín, presunto líder huachicolero de Palmarito, y señalado como responsable de los ataques a los militares el jueves 4 de mayo. Es lo que queremos paz, señores. La paz y la tranquilidad. Que todos los derechos que todos se merecen. En una comunidad empobrecida, los manifestantes regaron una camioneta entera de rosas blancas en señal de paz, justo en la entrada de petróleos mexicanos, e incluso reclamaron a los militares por las muertes de hace una semana. Actualmente, la zona huachicolera de Puebla es una plaza en disputa, según las autoridades. Por un lado, El Toñín, quien en algún momento fue campesino, y por otro, Roberto de los Santos de Jesús, conocido como El Bucanas, tema del que no se habla en voz alta en el municipio. En el lugar, visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sostuvieron una reunión a puerta cerrada con los familiares de los afectados en los enfrentamientos de la noche del 4 y 5 de mayo. Con imágenes de Alfredo Mancera para El Financiero Bloomberg, Stephanie Ochoa.